El video, el me graba y yo le grabo. En una dimensión desconocida, él es él y yo soy él. En una dimensión paralela. Mira, qué mundo tan grande. Pues son eléctricas, eh. Ah, un richard, wey. Puedes contratar a un chido para que te dé a leer por sí. ¿Qué nivel? ¿Vosotros qué sé, de mecánicas o de... Yo soy de mecánicas pero que funcionan. Esas no funcionan. ¿No se entiende cuando tenes más de encima, no, o qué? Vamos a ver. Hay de activo, man. Bueno, me ha quedado mal. Ay, perdona. No importa, no importa. ¡Chemi! ¡Chemi! Vale. Ya te puedo, ¿no? Un segundo, un segundo. Bueno, por lo menos no te salen en la tinta. Bueno, estoy con mucho tiempo. Estamos en el exterior de la Euskal y nos va a caer la del pulpo. Me está mintiendo que esto es mordo, no mira el cielo. Es mordo. O sea, las cosas como son. Quiero volver a Málaga, ahí hay sol. Ahí hay sol y calor. Qué contraste, eh, amigo Abel. Y yo me tenía toda ropa de verano y me venía al norte con chancla. Pero esto no es llover. Esto es lo que se llama Chirrimidi. Chirrimidi. Aquí hay solo cuatro estaciones. Otoño, invierno, la de autobús y la de tren. Ya está. Chiste, Chemi. Este es un momento, Chemi. Para todos ustedes. Lo malo es que no me he cogido la punta de la cámara. Chemi, dedícanos un chiste a mi canal, por favor. Dedícanos un chiste a mi canal. Si ya te dedico uno. Más espontáneo, aún quiero más, Chemi. Más, más. Estamos recaudando dinero para que Chemi se corte el pelo. ¿Sabes por qué Arnold es rodilla? Arnold es rodilla. Porque Silvestre es talón. Porque Silvestre es talón. Porque Silvestre es talón. Y así Chemi se aleja en la ontananza después de este chiste. ¡Adiós, Chemi! ¡Gracias por tu humor! ¡Gracias, amigos! ¡Te llevaremos siempre en el corazón! Bueno, amigos, pues ahí es donde vamos. Vamos a Leroski. A la tienda Pollito. A Leroski a comprar bebidas energéticas. Que luego tú tienes el McDonald's. Igual puedes hacer un 2x1 y pasarte para todos. Sí. Lo de Pollito Cervecería tradicional no entiendo, tío. Como en una tienda de esta no había clientes, tío. Unísimo. Aquí en el norte, ¿no? No, claro, eh. Todos somos especiales. Nosotros tenemos aquí nuestros propios restaurantes. Bueno, amigos, esto es lo que llevamos para esta tarde. Porque estos tíos no compran nada, chaval. Es la crisis. Es lo que tiene la crisis. El Chemi solo graba, no pide. No da alternativas. He gastado todo el sueldo en gasolina, no puedo. Oye, espera, espera. Hablamos de dineros ahora, ¿eh? Que tengo la cámara. No, si pagas Chemi, que es el hombre... Yo. Yo soy pobre también. El Chemi pobre un... El Chemi, tío, con lo que tiene en su habitación, llena dos corte inglés, sección de electrodomésticos. Sí. ¿Por qué cojas la cámara así, Chemi? No, nadie no te financia cosas reales. Es más fácil. Mis papás son pobres y no pueden comprar un iPhone 5. Pero se gasta entre mil euros un PC. De verdad que hoy en día te hemos explicado ya todo. O sea, un vídeo solo con esos diez segundos ya te vale. No, no, pero tiene una torre que vale dos mil euros y fue financiada por el Ministerio de Fomento. Tardaron tres años en construirla. Estamos míos. Teñigos, hemos podido ir al supermercado, pero... Somos los únicos supervivientes. Somos los únicos. La Survivor. Por poco morimos. Y el pronóstico es lluvia torrencial o lo que dicen los vascos aquí, chilibiri. Y aquí vienen. Más o menos como pueden, pero no, no, no. La lluvia no les afecta. Ellos son superiores. Son como del norte casi. Son como del norte. Abel es una variante genética. Nació en el sitio equivocado. Nació en el sitio equivocado. Quería ducharse y dije, pues yo me ducho aquí en la lluvia. Y así se curte la gente dura. Con las inclemencias del tiempo. Aquí tenemos a un follower que también constituye parte del núcleo duro de lo que es la nación MIG y que ha tenido el buen gusto de venir aquí a la Euskal a visitarnos al camarada Abel, a Dios Corp, aquí presente, el gran Dios Corp, que equivale a 1,7 Julios aproximadamente. Soy una unidad de energía. Y él tenía una pregunta profética para Dios Cordamus. Bueno, cuéntanos algo antes de ti. Cuéntanos de ti algo. ¿Quién eres en Twitter? Bueno, yo en Twitter soy Juan Macorral, pero para nada utilizo Twitter para otra cosa que no sea seguir a estos cracks de la tecnología. Bien hecho, hace bien. Y nada, poco. Soy estudiante de medicina y vengo aquí a jugar a Dota 2. Por cierto, si esto sube pronto, Dios Corp vende estas geniales camisetas a 5 euros. Toma ya. Descuentos a grupos. Si estás embarazada o crees que puedes estarlo, no te pongas esa camiseta. Por una, en making, fabricándose. Making en proceso, descargando bebé. Bueno, ¿cuál es tu pregunta para el amigo, el gran Dios Corp? Pues yo, ya que mi amigo Álvaro es un auténtico genio en su totalidad, quería saber, dentro de un año, ¿tú qué crees que estará ahora mismo de moda? Porque sabemos que, por ejemplo, el Dabstep, tú dijiste, dentro de dos años estará muy de moda y se puso de moda. ¿De qué, Napster? Napster. La música electrónica esta que mete... Ah, vale, vale. Napster se fue a tomar por saco. Bueno, pues dentro de un año, por ejemplo, ¿qué podremos ver aquí en la Euskal Party, mismamente? Mucha gente vendiendo figuritas, detalles, cosas personalizadas hechas con la tecnología Prusa, que es extrusión de plástico. Yo ya me la estoy haciendo, posiblemente el año que viene no solamente haré camisetas, sino figuritas. Personalizadas. ¡Chen, chen, chen! Gracias, DiorScore. ¡Señor Power! Bueno, amigos, pues gracias. Prusa. Y disfrutad de la party. ¿Algún mensaje, algún saludo especial? Eh, nada. Saludar a todos los amigos de la movilidad y... Me gusta. Qué bien el señor lo tiene, ¿eh? Lo tiene bien. Creando escuelas así. ¡Cómo me gusta esto, amigos! Ahora te damos los cinco euros. Ahora te damos. Bueno. Ya ves. No está a comprar el chaval tampoco, vaya. Aquí está lo que hemos comprado. Aquí estoy ayudando vídeo y aquí tenemos HMI vitaminándose y mineralizándose como súper ratón. Y después DiorScore calienta y está dopándose. ¿Dónde podemos robar una silla? Tenemos un problema. Queremos robar una silla pero no sabemos dónde. Hay que echarle cara. Hay que ir a buscar. Doping. 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 Es que estoy... Es que no te duermes, vaya. Y ahí tienes que salir ahí arriba. Tiene mucha calidad. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Tiene una silla de actitud mucho que me conozca. Gracias por ver el video.